El primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, rememoró hoy el aniversario 150 de la caída en combate de Ignacio Agramonte. En Twitter, Díaz-Canel escribió, abro comillas, el mayor, vive cuando al amparo de los más preciados valores humanos, la patria, la ley, la independencia nacional, se defienden peleando con las armas y si no las hubiera, se pelea con la vergüenza. A fin de la cita. Por su parte, el miembro del Buró Político y Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, expresó que Ignacio Agramonte, con solo 31 años, cayó en combate, pero dejó una huella imborrable en la historia de Cuba. En la misma red social, el también integrante del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda, dijo que el mayor vive en el alma el espíritu de resistencia, la valentía y la vergüenza de los cubanos. A propósito del tema, el legado y la trayectoria revolucionaria del mayor general Ignacio Agramonte y lo Ignás en la guerra contra el colonialismo español, perduran hoy. Así lo expresan los camagüeyanos que este jueves le rindieron.